ya que esté entre Colombia, Ecuador, Ecuador y Colombia, visitando algunos otros países más. Me dirán, ¿quién es Adriana? Muchos la conocen como la brujita de técnico, le conocen acá ya últimamente, ¿no? Sí, pucha, qué bestia. Acá si le pronuncian Adriana, a lo mejor la gente de técnico dirá, ¿quién es Adriana? Bueno, si yo les digo que es la brujita que le clasificó a técnico universitario, entonces la gente le va a adorar a esta mujer, porque en realidad yo no soy muy aparente para un tema de creer en cosas que a lo mejor pueden o no pueden pasarlo, pero con lo que pasó y terminó pasando, créeme que me hice más creyente de este tipo de cosas como nadie, ¿no? Porque todo concatenó, todo empató, o sea, escuchaba el programa en el que le invitaron a Adriana, y ella decía, técnico va a clasificar, va a empatar el partido, va a ser un partido durísimo, va a ser un partido extremadamente fuerte, pero técnico va a clasificar. Y parecía que técnico no clasificaba, y parecía que técnico se iba a quedar, y dije, ahí está, ahí está, ahí está, charla, tandería pura, pum, gol de técnico, hijo de madre, y pum, el empate, y pum, técnico, clasifica. Pues madre yo, la verdad, en la primera persona que pensé fue en Adriana, en la primerita. Aparecieron un montón de cosas que ya vamos a ir conversando con Adriana en el transcurso del programa. El famoso gato negro que apareció en una imagen ahí en el estadio Jocay de Manta, y muchos decían, este es del gato que le salvó a técnico universitario para que pueda conseguir la clasificación. Hoy vamos a hablar, señoras y señores, con nuestra querida Adriana. Ella es angióloga, hoy vamos a enterarnos qué es la angiología, tarotista, coach espiritual, Adriana Yamilé, Sorro García. Ella es profesional en administración de empresas, o por si acaso vayan a creer que es graduada en brujería y hechizos, ¿no? Ella es profesional en administración de empresas de la UDES en Colombia, especializada en angiología y tarot evolutivo. Tiene muchos conocimientos de herramientas como la herbolaria, son términos que para mí son nuevos, disculparán ustedes. Entonces, numerología, radiestesia, y muchos otros elementos más. Mi querida Adri, gracias por aceptar la invitación, hubiese querido tenerte de forma presencial, eres nuestra última invitada del año, y dicen que cuando un año es bueno, las cosas se cierran con una cereza enorme en el postre. Así que tú eres nuestra cerecita. Gusto recibirte, Adri, ¿cómo te va? Te mando un beso desde aquí hasta Colombia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los televidentes. A ti, Sebastián, gracias por el espacio, encantado de estarles acompañando. Muy feliz porque realmente me gustó que hubiera acertado en el momento adecuado. El tiempo de Dios es perfecto. Y nada, aquí acompañándolos, muy contenta. Estoy en Colombia, pues ya saben, a pasar las festividades, pasa uno en familia, que es lo más importante, y cerrar este año realmente con una condición de amor, tranquilidad, paz interior, porque viene un año bastante movido. Para que se vayan preparando. Y vamos a hablar de eso, porque hoy en el programa de radio que yo tengo, justamente me preguntaban y me decían, Sebas, por favor, tienes que preguntarle, ¿qué va a pasar con el técnico? ¿Qué va a pasar con el Macará? ¿Qué va a pasar con Mujurruna? ¿Qué va a pasar con otros equipos? ¿Qué va a pasar con el Ecuador? Mira que antesitos estábamos conversando contigo, yo te decía que por temas de viaje con la selección ecuatoriana, yo he tenido que hacer escala tres veces prácticamente en estos últimos tres meses en Colombia y hablábamos contigo y te decía que Bogotá prácticamente ha sido en estos últimos tres meses mi segunda casa porque tenía que quedarme ahí uno o dos días y la verdad es que vivo maravillado cada vez que voy a Bogotá. Y me decías que estás cerquita a Bogotá, tú me decías que estás entre Ibagué y Bogotá en este momento, ¿no? Así es, estoy en un pueblito que queda a tres horas de Bogotá y es un pueblo pequeño, podríamos decir que es un pueblito como Baños para que más o menos tengas una idea. Ok, perfecto. ¿Tú eres originaria de ese pueblito? No, mi familia compró casa aquí, entonces vengo a pasar con ellos, todos nos reunimos el 31 para la celebración de Año Nuevo. Ah, bacán. Hacer nuestros rituales. Pero obviamente que sí, ¿no? Este, una mujer colombiana, guapo. Perdón, ¿cuántos años tienes, Adri? Eso no se pregunta. No, ¿por qué no? No me digas que eres de las típicas mujeres, que eso no se pregunta. No, ¿pero por qué? Y dicen que mientras más años se descubre una mujer, es mucho más sabroso conocerlo por parte del hombre. A ver, yo voy a dar una... Yo me voy a animar... Y yo te digo frío o caliente. Yo voy a ser el Adri de esta noche para tu edad. A ver, voy a ser el brujo. Este, ¿tú tienes una cara como de tener unos... unos... cuarenta y un años? Perfecto, le atinaste. No, ¿en serio dices? No, ¿en serio? Sí. ¿Tienes cuarenta y uno? Sí. Jodas, ¿en serio? Oye, escucha esto de estar al lado de una brujita, parece que ya los poderes se... Se transmite. Todos tenemos intuición. Mira, el tema de la magia realmente es algo interior, es algo energético, vibratorio. Todos tenemos la capacidad de saber muchas cosas de nuestra vida. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en una vibración o con una persona que vibra al mismo nivel de nosotros, donde podemos sentir que nos sentimos bien, que estamos en un... digamos que estamos equilibrados o que nos sentimos cómodos, la vibración de nosotros es mucho más alta y tenemos la capacidad de desarrollar mucho más fácil los dones. Estos son dones como el don de la palabra, como el don del pensamiento. Cuando tú dices, ay, no sé por qué estoy pensando en tal persona o me llegó esta imagen, es porque esa persona también está pensándote. Entonces están haciendo una conexión telepática. ¡Wow! ¡Chuta! Yo pensé que era el único bobo que pensaba en alguien y la otra magia está luchándose con el otro ahí, abrazándose con el otro ahí. O sea, y tú me aseguras que la otra también me piensa cuando yo le pienso. Claro, exactamente. Sí, porque hay una conexión. Por eso cuando hablamos de enviarle una sanación, una liberación a alguien que termina un ciclo con nosotros o que inicia un ciclo con nosotros, la enviamos mentalmente. Y esa es una energía que tú realmente no sabes la cantidad de poder que tienen los pensamientos. Los pensamientos son de mucho poder. Tienen una energía vibratoria demasiado alta. Nosotros estamos... Podríamos medir, realmente sí podemos medir las vibraciones a través de, digamos, así como más o menos podemos medir los centígrados y cosas así matemáticamente. O sea, sí lo podemos hacer. Hay grados que nos llevan a generar una vibración mucho más alta. Lo mismo cuando las personas están en una tristeza, en una depresión, que, mira, la depresión conlleva una enfermedad. Entonces, date cuenta que energéticamente sí estamos propiciando algo en nuestro cuerpo, algo vibracional. Oye, estás participando para la señora Colombia. ¿Qué requisitos se necesitan para participar en esa señora Colombia? Ser casada, tener hijos y trabajar para una fundación. Ah, caramba. En la parte social. O sea, y cumples los tres requisitos. Eres casada, tienes hijos y trabajas en una fundación. Así es. ¿Tu esposo es colombiano? Colombiano, sí. Ok, muy bien. Y él entiende tu trabajo también mucho. ¿No tiene nada que ver en este mundo él también? No, él es retirado de las fuerzas militares. Oh, ya. Perfecto. Perfecto. Este, ¿desde qué edad piensas tú creer tener ese don de irse más allá, más allá de lo que una persona común y corriente puede pensar o sentir? Claro que sí. Mira, yo inicié este tránsito vibratorio a partir de los 13 años. Ok. Realmente lo mío es más de descendencia. Esto es herencial. Cuando yo inicié en este proceso, tuve sucesos que me llevaron a darme cuenta que podía percibir, escuchar, ver muchas cosas. Mi, digamos, por ejemplo, mi madre también tiene el don, mi abuela tenía el don y mi bisabuela también lo tenía. Entonces, cada una tenía un don y al parecer, pues, a mí, como que todo lo pude captar yo. Entonces, por eso, si ves mis redes sociales, en mis redes sociales dice también que soy clarividente. Guau, ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste como para poder sentir que tenías ese don? Bueno, esto se va despertando con el tiempo cuando tú empiezas a sentir que algo en las cosas sobrenaturales te llaman. Además, porque empiezas a sentir que te hablan, ¿no? Puedes percibir, escuchar voces, puedes ver, digamos, puedes ver cosas como personas, almas. Puedes sentirlas también, puedes sentir que estás acompañado. Y de ahí nace el tema de la comunicación con la angiología. Los ángeles, la angiología es la comunicación con los ángeles. Los ángeles, nosotros, en la parte, digamos, que en esa religión católica, que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, pero así nosotros lo vinculamos porque habla de espiritual, lo vinculamos a una religión. Pero realmente no tiene nada que ver. Pero con la religión nosotros asumimos o creemos en la parte católica que podemos, esos ángeles los dibujan y los plasman en una figura. Pero originalmente los ángeles son una bolita de luz, un destello de luz. Entonces hay momentos en los que como que tú cierras los ojos y ves esos destellos. Pero es porque tú haces el llamado y pides que una solicitud, tú haces una solicitud a Dios para que te ayude en un tránsito que necesitas. Ayúdame Dios mío, lo estás diciendo, la palabra tiene poder, él te escucha y te envía a los ángeles. Lo que pasa es que hay ángeles terrenales y ángeles celestiales. Los ángeles celestiales son aquellos que en algún momento hicieron milagros y ellos hacen presencia ayudándote a dar luz a esa parte que tú quieres hacer. Los ángeles sí te ayudan milagrosamente sobre algo, pero también hay ángeles terrenales que son aquellos, aquellas personas que aparecen en tu vida y que te enseñan algo, que te llevan a una situación importante y esa situación te lleva a evolucionar. Interesante hoy, qué bárbaro. ¿Tú eres creyente en Cristo? ¿Crees en Dios? Claro, creo en Dios, creo en Jesús, creo en todo su proceso bíblico. Soy católica realmente, pero también digamos que en medio de todo este proceso que estoy viendo y que he estado teniendo a través de leer la palabra de Dios, la Biblia, pues hay muchas preguntas y con las cuales en este momento yo digo como que todas las religiones realmente tienen una condición de chocar con la verdadera palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente todas las religiones tienen una situación y es que el líder aquel no es un ser celestial, es un ser humano. Entonces a ese le llamamos un jura, un sacerdote, un pastor, un... ¿sí? Cuando no debería de ser así realmente, porque ellos al igual que cualquier ser humano también tienen la misma condición de cometer errores, de... Hay muchos, digamos, en la parte católica, ya te has dado cuenta que muchos padres han abandonado sus hábitos por casarse, tener hijos. Entonces tú dices, pero bueno, si se supone que yo me estoy entregando a Dios y estoy sirviéndole a Él, pues no debería tener la misma vida que tiene todo el mundo. ¿Cierto? Entonces como que toda esa situación genera... Y también ha habido una condición en donde has visto en muchas religiones que han abusado, que han maltratado, que han utilizado el nombre de Él para hacer daño. Entonces tú dices, no, no es justificable y a veces ese tema de la religión, que realmente la religión es una secta, que te lleva a generar una condición de sanación. Pero realmente quien sana y quien tiene esa condición eres tú. ¿Tú sientes que has tenido un contacto así directo con Dios, tú, en algún momento? Mira, sí tengo esa conexión, no solamente con Él, sino con el Arcángel San Miguel. Te voy a contar, el día del partido, yo realmente, pues mira, yo no soy de allá, no tengo como, no estoy todo el tiempo pues en tema de canales, qué sucede, ¿no? Empezando porque cuando yo llego y armo una agenda, entonces estoy despendiente a dónde me toca ir, cuántas citas tengo que cumplir, qué tengo que hacer, ¿sí? Y ese día del partido, yo estaba en donde me estaba quedando y salí a comprar algo. Entonces alguien me dice como que, yo pregunté, como, ¿qué estás viendo ahí? Y me dice, es que están jugando. O sea, pero yo en el momento no caí en cuenta que era el mismo partido del que yo había hablado. O sea, cuando ya termina el partido, me dice, no, que mira, y yo, ay, yo creo que yo hablé sobre eso. Entonces me da risa porque el señor me dice, no, es que se atravesó un gato. Pero fue que a mí me llaman y me dicen, Adriín, es que imagínate que ya metieron un gol. Y Dios me queda, le digo a la persona que me llama, me le digo, oye, pero, o sea, no entiendo, ¿cuánto falta para que se acabe el partido? Y me dice, no, es que faltan 65 minutos. Le dije, ¿es en serio que me estás llamando para decirme que faltan 65 minutos? Llámame cuando falte uno. Entonces le cuelgo a la persona, me da risa, y después me llama y me dice, oye, yo no sé qué pasó. Le digo, pues no, pues así es la vida. Él tiene la opción de que también, de que muy seguramente hay personas muy escépticas y esta es una, es parte del aprendizaje de saber que existen muchas comunicaciones a nivel espiritual, mental, emocional. Y que seguramente es el momento donde tenemos que fortalecerlo. ¿Quién te dijo que técnico, porque, o sea, a ver, describiste la clasificación de técnico tal y cual como ocurrió? Dijiste que técnico iba a empatar el partido, dijiste que iba a ser un partido extremadamente duro, difícil, complicado, y así lo fue, pero que técnico iba a clasificar. Se cumplieron estas tres premisas. ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo el Arcángel Gabriel? Mira, cuando yo voy a hacer, cuando yo voy a hacer canalización con el tarot, sí, yo primero hago una conexión y ya puedo ver en las cartas lo que tú me preguntes. Si tú en este momento me dices, Adri, abre el tarot para ver tal cosa, lo vamos a poder ver. Interesante. O sea, en ese momento abriste el tarot, las cartas y las cartas te dijeron eso. Cuando ellos me preguntaron, ellos hicieron una serie de preguntas. Lo que yo les digo es que el tarot es una herramienta evolutiva, es una herramienta energética. Tú lo ves plasmado, así como te voy a mostrar, en una, digamos, en dibujos, en una carta, y tú dices, pero es un papel. No, no es un papel. Es algo, los dibujos son dibujos sagrados, digámoslo así, ¿sí? Cuando tú lo abres, hace una conexión energética de lo que tú quieres ver o conocer o saber. ¿Cómo puntualmente yo lo veo? Porque yo tengo clarividencia, pude verlo, ¿sí? Y alguien me decía, Adri, y entonces el gato, y él le insistía con el gato. Te iba a preguntar de eso, del gato. ¿Qué valor? Te le dio el pensamiento. ¿Qué significó el gato negro? Sí, le diste el pensamiento. ¿Qué significó la presencia del gato negro en ese partido? Qué raro. Bueno, hay varias cosas. Pueden pasar en el momento, o sea, yo pienso que normalmente cuando yo solicito algo o yo pido algo, el universo conmigo ha sido muy bueno. Y yo cuando estaban en el partido, yo solamente dije, pues lo dejo en tus manos y te pido que eso que tú me hiciste ver ocurra. O sea, fue todo lo que yo le dije, pero me asombré mucho con el tema del gato porque no es común y pienso que fue un ángel el que estuvo allí en el campo de Cuba. ¿El gato fue un ángel? Sí, claro. Los ángeles pueden presentarse de forma animal, de forma terrenal o de cualquier forma. Ellos se manifiestan de la forma que sea. Y por qué, a ver, Chuta, ¿y por qué el gato no pudo ser un gato que esté a favor del delfín y estuvo a favor del técnico? Porque yo lo solicité como me lo pidieron que lo solicitara. Ah, no te creo. ¡Guau! ¡Chuta! Yo pensé que era algo que pasó de acuerdo a lo que tú miraste, pero que no lo pediste. O sea, yo hice la solicitud, ¿sí? Cuando estaban, o sea, cuando él me llamó, después de haberme llamado, me dijo, metieron un gol. Yo hablé, me conecté y le pedí, le solicité. Pero seguramente fue su manera de hacer presencia y de decir, bueno, vamos a hacer que gane. Increíble, qué belleza. Siempre tienes que tener en cuenta algo. El universo y Dios es perfecto. Cuando tú hablas con él, él te dice, oye, has sufrido tanto por algo o has solicitado algo, y te lo voy a dar, no de la manera que tú quieras, sino de la manera que a mí me parece correcto. Entonces, él pone en tu vida lo que des para ti, lo que tú eres merecedor, lo que has trabajado. Entonces, por eso es importante saber que cuando solicitamos algo, lo debemos de solicitar, no solamente con fe, con creencia en él y soltando las cosas y dejándoselas a él. Porque él es el que toma la decisión cuándo y en qué momento. Por eso hablamos de la frase, el tiempo de Dios es perfecto. ¡Wow! Oye, qué duro debe ser ser tu esposo. Todos lo sabes. No puedo tener ni una cara al aire porque enseguida ya lo sabes. Ya tú, como clarividente, estoy frito, estoy frito, estoy degollado. Estás atado a la pata de la cama. Mira, sí, pero el hecho de que yo lo sea no significa que pueda entrar sin permiso a ver la vida de los demás. Tienes que pedir un permiso, tiene que haber una solicitud para que lo puedas hacer. ¿A quién? Por eso mismo te estoy diciendo. Cuando yo conecto con el arcángel San Miguel para pedirle que me ayude en el proceso de sabiduría, entendimiento, lo que yo necesito para poder ver a los demás. Porque también tengo que saber transmitir lo que voy a decir. Por más fuerte que sea, hay personas que me dicen como que, Adri, ¿puedes cambiar eso? No, yo no lo puedo cambiar porque es una decisión de Dios y yo no puedo cambiar. Ni tú vas a poderlo cambiar. Nadie lo va a poder cambiar. El hecho de que tú sepas las cosas significa que puedes generar un tránsito de mejor evolución. Por ejemplo, si yo te digo, oye, ten cuidado porque la próxima semana puedes tener una pérdida. ¿Tú qué vas a hacer? Pues vas a decir, no voy a prestar plata, no voy a invertir en nada, me voy a cuidar esa semana, no voy a hacer ningún negocio. Entonces, la estás previniendo. Estás previniendo que eso pase. Estás accionando sobre eso, pero no lo estás evitando. Tocas un punto interesante que me hace reflexionar algunas cosas en lo que manifiestas. Tú dices, no puedo, no puedo cambiar las cosas, o sea, yo solamente puedo ver qué es lo que va a pasar, pero por alguna circunstancia, tú sabes que mañana un familiar tuyo puede tener un accidente y que puede morir, porque una persona cercana tuya, Dios no quiera, suceda aquello, Dios no quiera. ¿Tú lo puedes impedir? No. ¿Qué pasa en ese momento? No, pero lo que sí puedo hacer es llamar a esa persona de enviarle una, digamos que si tuve alguna situación difícil con esta persona, entrar a sanar, pedirle perdón, para que esté tranquila, para que sane y haga su transición de vida como la haya mandado Dios. O sea, porque es que no hay nadie que pueda cambiar el rumbo de las cosas. Pero si te lo dices, no vaya. Hay cosas que tú puedes cambiar, de libre al del río, pero son cosas muy terrenales, como lo que te acabo de decir. Pero ya, digamos que con el tema de la muerte o sucesos que ya, que tiene que vivir la persona, porque así los tiene que vivir, porque así tiene que pasar, porque así está destinado, pues eso no lo puedes cambiar. Ni con una llamada tú decir, oye, tienes un viaje, sí, tengo que irme a tal lado, no te vayas, puede pasar algo. Sí, claro, yo le puedo decir que no se vaya, pero si esa persona es incrédula, se va a ir. Y si es que, y si es que esa persona cree en ese momento y ya, o sea, no se fue y el carro en el que iba. Hay personas que efectivamente sí escuchan y efectivamente se quedan o pausan y dicen, no Adri, tenías razón, mejor que no fui. Sí, pero no te persigue la muerte, tal vez si no es hoy, puede ser mañana o pasado, pero tú ya tienes o estás destinado a morir de cierta forma. Lo que pasa es que no, o sea, cuando hablamos de un suceso tan fuerte como es el tema de la muerte, la muerte es algo que tú no vas a evitar. Así tú estés en la casa, en la casa te puede dar el infarto y ya, o sea, y de pronto no estaba destinado sino montarte en un avión y que se cayera la vida. No, o sea, el día que te toca así de estornudes va a pasar porque esa es la decisión de él y él ante eso no hay, no hay nada que lo pueda evitar. Me puedes hacer millonario si quiero ganarme la lotería. Mira, esto me lo pregunta todo el mundo, todo el tiempo. Y yo lo que le respondo es, la lotería tiene la percepción en el ser humano de que es algo económico. El dinero es algo que energéticamente es simplemente un fluido para sobrevivir, pero la lotería se la gana aquella persona que tiene una buena condición de vida en salud emocional, mental y física, porque puede tenerlo todo, todo lo que quiera puede tenerlo. Entonces yo puedo decir que yo me gané la lotería en el momento en que me entregaron ese don, porque me siento bien, porque en determinado momento puedo ayudar a quien él me dé el permiso de hacerlo. Dios es muy poderoso y a veces siento cuando me dice llame y dígale a tal persona esto. Y muy seguramente ahí estoy haciendo un tránsito donde le estoy diciendo a la persona, evitándole algo, diciéndole algo, ayudándole en algo. No es con todo el mundo, pienso que esta situación que se presenta eventualmente conmigo en algunas personas es porque realmente lo han pedido y lo han solicitado de tal manera que yo soy el instrumento para ir a hacerlo, pero no soy yo realmente quien lo, ni quien lo hace ni quien lo decide. ¿Cuáles son tus métodos de poder adivinar el futuro? Uno es el tarot y otra cosa es la clarividencia. ¿Son cosas totalmente diferentes? Sí, bueno, digamos por ejemplo, la clarividencia está en parte de que tú, por ejemplo, me digas, Adri, voy a hacer un negocio y te voy a mandar la foto de la persona y tú me dices si sí lo hago o no lo hago. Cuando tú me mandas la foto, yo puedo ver el campo áurico vibracional de la persona y te puedo decir si eso va a funcionar o no va a funcionar. ¿Y el tarot? El tarot es una herramienta que es física, ¿sí? Yo muchas veces no hay necesidad de verla para poder saber, pero como el ser humano tiene que ver algo, tiene que estimular su vista, entonces siempre utilizo el tarot para mostrarle a la persona qué está pasando, qué estás viéndolo. ¿Para qué temas o cosas te busca más la gente? El tarot. El tarot, ¿por qué? Porque es una herramienta que te ayuda a alimentar muchas cosas. El ser humano tiene una condición de querer saber qué va a pasarle a un futuro, de querer mejorar algo, de querer transformar algo, de saber si va a llegar ese algo que está esperando. Entonces, realmente el tarot es una herramienta que sí te ayuda, no solamente a conocerte a ti mismo y a entender que sí estás en un error o estás acertando mucho y vas por un muy buen camino. Entonces, esto te lleva a crecer, a evolucionar. Ya, pero ¿por qué motivos te busca más la gente? O sea, sí, es el tarot, pero ¿qué es lo que quiere saber la gente? ¿Temas de infidelidad? ¿Cómo le va a ir en el tema económico? No, es más, en general, todo en su vida. ¿Cómo, digamos que cómo va a irle ahorita este fin de año? ¿Cómo va a ser su año económicamente? ¿Qué viene para el próximo año? ¿Cómo va a estar su año? ¿Si va a cambiar de trabajo? ¿Si va a tener viajes? ¿Si algún trámite en especial le va a salir? Pues madre, ¿qué tendrás? ¿Podemos ir abriendo un poquito el tarot? Como para poder ir sabiendo algunas cositas, aprovechando que tenemos todavía un poquito de tiempo. A ver, esto está bueno. Por cierto, me están preguntando un montón de gente, que siga barajándote eso, mi querida Adri, por favor. Me dice, dirección, por favor, ¿se puede preguntar a distancia? De preguntando Sebastián los contactos de la señora Adriana. Contacto, por favor. ¿En qué parte de ambas la podemos encontrar? ¿Me puedes ayudar, por favor, con el número telefónico? ¿Podemos adelantar estos datos antes de empezar con el tarot, por favor, mi querida Adri? No, no, espérame, busco el número porque es que todavía no me lo aprendo tanto tiempo y no me lo, no he podido aprendérmelo, no he podido aprendérmelo. Dale. Ok. Espérame un segundito. Tranquila, dale. Hasta mientras, señores, recuerden que estamos con Adriana, que es anfióloga tarotista. A ver, vamos, numerito de contacto. Entonces, me pueden encontrar en las redes sociales como Adri Koashin Espiritual. En Instagram, Adri Koashin Espiritual. En Facebook, igual, Adri Koashin Espiritual. O en el, en el de, digamos que esta es mi cuenta principal en Ecuador. Estoy como anjeolólogo y tarotista Adri S, que es la cuenta oficial. Y el teléfono al que pueden reservar sus consultas, en este momento solo estoy atendiendo virtual porque estoy acá, pero ya están programando sus consultas para cuando yo llegue en febrero o finales de enero. El, el cero nueve seis setenta y uno. Ok. Ochenta y siete nueve cincuenta y tres. Repítelo, por favor. Cero nueve seis setenta y uno ochenta y siete nueve cincuenta y tres. Muy bien. Ese es el número para la gente que está, que está, este, preguntando precisamente los contactos. A ver, eh, antes de entrar en materia, pregunta a la gente, eh, Sebas, que nos diga algún tipo de ritual para hacer para fin de año, para salud, dinero y suerte en el amor, están preguntando. ¿Qué tipo de ritual recomiendas? Bueno, yo les voy a recomendar dos rituales, eh, estos también los van a conseguir en mis redes sociales para que por si de pronto no alcanzan a anotar o tienen algo, ahí los van a encontrar. Este año que viene es un año ocho. El año ocho es el año del dragón, es un año de fuego. Por ende, por ser un año del dragón y de fuego, las relaciones afectivas van a estar en una, en un tránsito y en una densidad muy fuerte. También estamos a puertas de un año nueve, que es el dos mil veinticinco, y esto quiere decir que muchas relaciones van a iniciar y muchas van a terminar. Entonces, estamos en un proceso donde ya necesitamos empezar a transitar en esa parte, porque mira, en este, este año siete, ¿qué pasó? Era el año de la conciencia, donde teníamos que trabajar esa parte de, de ser conscientes y de trabajar a conciencia desde nuestro yo interior. El año seis que pasó, que fue finales de pandemia, el cuatro, cinco y seis, eran años de, el seis de familia, que fue la terminación de pandemia, el cinco de cambios bruscos, que fue el año donde estuvimos totalmente encerrados, ¿cierto? Y el año cuatro, donde estábamos hablando de una situación espiritual. Hemos venido ya con mucha oportunidad. ¿Qué se avecina para el año ocho? Para el año ocho se avecinan muchos cambios y va a venir otra pandemia. Esta pandemia que se va a ver, se va a ver afectada piel, se va a ver afectada lo que es el, los, la parte intestinal de nosotros. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que comemos, a lo que bebemos, ¿sí? Piel, todavía no hemos entendido. No entendimos que la pandemia fue una situación, sí, creada por un hombre, pero ella fue de un, fue una, como una, una bomba espiritual. Si te das cuenta, los síntomas de esa pandemia fueron aislamiento, miedo, alejamiento y, y finalización de vida, ¿cierto? Estos cuatro síntomas son las bases de una, de algo espiritual. Cuando tú te sientes temor o miedo a irte, donde no has concluido tu vida y donde tienes que tomar decisiones inmediatas, estás aferrado y no quieres soltar nada. Entonces, por ende, fue dura porque ahí empezaste realmente a convivir con las personas que tú decías, yo conozco, y mentiras que no las conocías. Entonces, viniste a vivir a conocer las veinticuatro horas con esas personas. Ok. Entonces, estamos pasando por ese proceso y por eso llegamos al año ocho, que es un año de fuego, donde vamos a tener mucho movimiento también sísmico, donde vamos a tener algunas cosas sobrenaturales, volcanes, tanto como inundaciones, no, fuego. Vamos a tener una situación de quemas impresionantes. Y esto también ya se avecina porque ya estuvimos en una ola de calor, la vez que es cierto, que muchos países entraron y estamos en esa ola de calor. Entonces, ahorita el tema de la salud se va a despertar en el tema intestinal y en la piel. Entonces, por eso es importante, pues, cuidarnos, sanar toda esa parte que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque el ser humano está viviendo en una transición de aberraciones en cuanto a la parte material, donde hay ambición, envidia, odio, rabia, lujuria, todo este tipo de cosas que nosotros podemos decir que también estamos pasando por un Sodoma y Gomorra, que es una finalización de ciclo de año, de tiempos, de muchas cosas. Ok, perfecto. Veamos qué dice el tarot. Podemos ver cómo le va a ir a nuestro país. Recuerda que las preguntas deben de ser muy puntuales y concretas. ¿Listo? Entonces, la pregunta tuya es cómo va a estar Ecuador en general, en política, en general, social, económico, política y todo. O sea, ¿va a ser un mejor año que el que termina? El tema de seguridad o inseguridad que vivimos va a mejorar. ¿Cómo le va a ir al presidente Daniel Novoa? En fin, todo ese aspecto, no sé si me lo puede resumir en una sola vistiada de las cartas, por favor. No, tía, tía, no. Tranquila, que estamos ahí. Así que estamos en casa, tranquila. Bueno, mira. Vamos a tener para el próximo año una situación para Ecuador económica muy abullante. Van a estar muy bien económicamente. Para el tema laboral, mira, se van a abrir, primero la persona que está haciendo o generando mandato va a generar buenas condiciones de trabajo. Lo primero que él tiene en su pensamiento es generar una condición de abundancia en cuanto a trabajo, en cuanto a economía. Lo que sí está quedando muy quieto es el tema de salud. El tema de salud en la parte de gobierno no va a ser tan principal ni tan importante para él, porque para él la parte económica o el desarrollo del país para él es primordial, porque eso lo lleva a generar una estabilidad. Pero tampoco hay que descuidar la salud, porque ahí sí puede tener problemas. Ok. Y en el tema de inseguridad, vamos a mejorar. Vamos a estar mejor. El tema de inseguridad, no, el tema de inseguridad, esto va a continuar. Desafortunadamente en este momento Ecuador está en un proceso, digamos que está en unas condiciones donde económicamente y hay, digamos que no solamente Ecuador, sino que hay personas de otros gobiernos, de otros lados, donde quieren tener el poder, tomarse el poder. Entonces es algo que va a continuar y esto puede continuar para los próximos dos años, aproximadamente. Dos años. No es tan fácil el tema de la seguridad, aún continúa fuerte. ¿Cómo le va a ir al presidente Daniel Novoa? Mira que tiene una aceptación muy grande. No sé si vaya, este es un año electoral aquí en Ecuador, porque el dos mil veinticinco entraremos ya a un proceso de elecciones, es decir, el veinticuatro, todo el veinticuatro será un año electoral para los que quieran proyectarse a ser presidente de la república en el dos mil veinticinco. La opción de Daniel Novoa va directamente a la reelección, él ha dicho que quiere reelegirse como presidente, pero siempre se verá como enemigo al correísmo, es decir, Rafael Correa y toda la gente que está con el expresidente, con el mandatario, quieren nuevamente llegar al poder. Políticamente, ¿cómo va a ser el dos mil veinticinco? No los van a dejar. No los van a dejar. Sí va a haber una reelección. ¿Va a haber reelección? Sí, va a haber reelección, porque él está equilibrando la parte económica y la gente no le importa la salud, sino el dinero. Continuamos mal espiritualmente. Interesante, ya, qué interesante, va a haber reelección. Chuta, desde ahorita entonces ya los correístas vayan nomás a llorar detrás del chilpo y, madre, qué bestia, interesante. Todo el mundo va a estar preocupado por el tema, por el tema que tú me dices ahora del tema de salud. Me dejaste un poco preocupado con la situación de esta de una nueva pandemia. No se ha dicho nada todavía, porque mira que con el COVID ya en el dos mil diecinueve, a finales del dos mil diecinueve, ya empezamos a ver que en China ya estaban los primeros casos y nos valió carpeta, porque pensábamos que no iba a llegar a Sudamérica y a regarse en el mundo como se terminó regando. ¿Esta pandemia va a ser igual que fuerte que la otra o ya vamos a estar más y mejor preparados? No va a ser con cierres, no va a haber encerramiento, no va a haber nada. Esta pandemia va a ser únicamente muy fuerte en el tema de salud en cuanto a, como te digo, al tema intestinal. Y recuerda que el tema intestinal también es base, el tema de defensas, de todo este tipo de enfermedades inmunológicas, que son las que primero va a atacar. Ya están. Si te das cuenta, ha habido una serie de gripas muy fuertes, o le decimos gripas, pero realmente vienen, están con tos, con dolor de estómago, vómito, o sea, ya están. Ya están en el, digamos, como diríamos, puntualmente ya están en el mercado y ya están consumiendo algunas, digamos que alguna cantidad de gente. Lo que pasa es que no lo han sacado a la luz, pero los hospitales en este momento sí están en una situación donde hay mucho, mucho enfermo a nivel de bacterias. Ok. Hay muchos hinchas. Bueno, nuestra página es de muchos hinchas del fútbol, así que me están preguntando del tema, del tema fútbol. Pero ya que latinaste a todo lo de técnico universitario, hoy también quiero preguntarte de los, de los, de los dos o tres equipos más de la provincia de Tungrao, va a ver cómo nos va. Así que empecemos por el mismo técnico universitario que es el equipo que, que es el equipo que, que nos va a representar en un torneo internacional. Va a tener que jugar un partido con un rival ecuatoriano para poder acceder a la fase de grupos y ahí sí jugar de forma internacional. Va a tener que jugar con Universidad Católica aquí en Ambato en el mes de marzo. ¿Va a clasificar técnico universitario a la siguiente etapa? ¿Sí o no? No va a clasificar. La mierda. ¿Qué dicen las cámaras? Va a estar muy fuerte, ese, esa, no le veo empate, le veo salida. ¡Wow! Es algo que realmente puede mejorar una condición y tener una oportunidad. Pero acá hay dos cosas que tienen que hacer. Si ellos realmente quieren quedarse o quieren mejorar, están en una, tienen que trabajar en comunicación en el equipo porque se han presentado muchas situaciones de enfrentamiento y disgustos entre ellos. Tienen que trabajar en ser más unidos porque empezaron a, como a que yo, yo soy yo y usted soy usted y cada uno muy individualistas. Entonces, esto no está ayudando. ¿Sabes que lo que tú estás diciendo pasó en esta semana y en las semanas anteriores, todo lo que tú estás diciendo. Un dirigente que es amigo del presidente se distanció, tuvieron discusiones, están volviendo otra vez a conversar, volviendo otra vez a hablar, pero hay ciertas diferencias que no les permiten todavía unirse del todo. El director técnico que hoy está en técnico también tuvo diferencias con el presidente de técnico, el presidente no lo quería, hay muchas discusiones. Oye, qué bestia, le atinaste a todo. Increíble. Increíble. Mira, esta es una de las cosas que no permite que ellos avancen. Mira, de pronto la gente no lo capta de esa manera. Tú tienes un triunfo cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo, en aceptar lo que te rodea. Y eso no pasa con ellos. Entonces, mientras ellos no trabajen en eso, no va a pasar. ¡Guau! Vamos con el otro equipo. Vamos con Macará, que es el otro equipo. Espérame, espérame. Tranquila, tranquila, baraje nomás, tranquila. Vamos a hablar de Macará, que es el otro equipo de la ciudad de Ambato. Vamos a ver cómo le va. Ascendió este año de la serie B a la serie A. Está en un proceso de ingeniería, reconstrucción. ¿Cómo le va a ir a Macará en este 2024? ¿Va a tener un buen año? ¿Va a tener otra vez un año pésimo? ¿Puede bajar a la serie B otra vez? ¿Qué me puedes contar de Macará? Macará puede tener una sorpresa. Macará puede estar ascendiendo, puede estar subiendo. Ha mejorado. Ha mejorado en ciertas, digamos, en ciertas situaciones a nivel de comunicación, a nivel también de, digamos, como económicas. Está entrando un poco más de solvencia económica para ellos, porque estaban un poquito estancados en el tema económico. Entonces, han conseguido quien les dé apoyo. Y esto los ha, digamos, que los ha motivado muchísimo. Entonces, están en esos procesos y hay muchos cambios. Ahorita, los primeros días de enero, van a realizar cambios técnicos. Ah, cambios técnicos. Interesante. Te pregunto por Mucho Runa. Es otro de nuestros equipos. Nuestro otro equipo de la provincia es Mucho Runa, del abogado Luis Alfonso Chango. Mira que ha tenido, bueno, el abogado Chango tiene harta plata, tiene más plata que tú y yo en 40 años juntos, mi querida Adri. Pero no le han salido las cosas. No, yo lo sé. Yo lo sé. Claro que no sé. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? O sea, no sé si este año va a tener una reivindicación o va a seguir valiendo carpeta Mucho Runa. ¿Qué me cuentas, por favor, de Mucho Runa? Bueno, lo que pasa es que Mucho Runa... Mucho Runa es un equipo que ha ido creciendo no por el dinero. Aquí hay una situación también espiritual. Creencias espirituales que los han llevado a una comunicación de ayuda del más allá, digámoslo así, ¿sí? Porque se le ha metido e impulcado eso. Y eso los ha llevado a estar en el puesto que están. Pero realmente el equipo... Hay una condición ahí en el equipo y es que no es la plata, sino es la manera como las personas... Como el trato, ¿sí? El trato no es el mejor para ellos. Es una persona que tiene un poder de manipulación, esta persona que los... Digamos que los solventa económicamente. Entonces, ¿qué pasa realmente? Que ellos pueden... Tú puedes ganar millones de dólares, pero si tú no estás bien emocionalmente y no te sientes satisfecho, ¿cómo te tratan? Tú no vas a dar lo que necesitas que él dé. Eso llama estancamiento. No obstante de lo que te digo yo, del tema espiritual y todo esto. Ok, ok. Qué interesante. La gente está... Casi más de 500 personas conectadas en vivo. Un montón de preguntas. Y terminemos con Chacaritas, equipo de la Serie B de nuestra querida provincia de Tunguragua. Ha hecho todos los intentos económicamente el presidente, mi gran amigo, el presidente Eugen Arroto, que aparte está viendo la transmisión en este momento. Le mando un abrazo grande. Y claro, seguramente estará pensando en si es que este año será el año del ascenso de Chacaritas o tendremos que permanecer otra vez en la Serie B. ¿Cómo le va a ir a mi querido Chacaritas, por favor, mi querida Adri? Bueno, te digo que termina un ciclo para ellos de negatividad que tenía con que todo se voltea y empiezan ellos a crecer, a subir. ¿Qué es lo más importante? Mira, lo más importante para ellos es que trabajen mucho en la parte humana, en mantener el equipo unido, fortalecido, porque ellos tienen muchas cosas para subir y ganar. Y ahorita ya tienen el capital, han trabajado fuertemente para conseguirlo. No ha sido fácil, han hecho muchas cosas para poder estar donde están. Wow, qué buena noticia, ¿verdad? Qué bacán, qué chévere. Me están preguntando, yo te tengo preguntas de fútbol de todo, pero voy a molestarte con dos o tres preguntitas más. Yo soy hincha de liga, de hecho creo que ahí está, vea esa maravilla ahí atrás, le tengo como una parte sagrada dentro de mi estudio, lo tengo ahí a mi equipo grabado en mi corazón. Ha sido un año maravilloso, ganamos la Liga Pro, somos campeones de la Copa Sudamericana, la parcialidad blanca, terminamos un año espectacular, pero ahorita estamos en la quinta chilla porque hay problemas dirigenciales bien fuertes, uno de las personas más identificadas con Liga, a lo mejor se vaya don Esteban Paz, hay otro que se va a quedar al cargo, pero se viene a lo mejor, pensamos de que se puede venir un año complicado porque estamos sin rumbo en la parte dirigencial. ¿Cómo le va a ir a mi Liga querida para el 2024, por favor? No, mira, pero si estás equivocada. Las personas que se han ido, se tienen que ir, este año va a ser un año bueno para ellos. Los cambios que vienen eran necesarios, ya era el momento de hacerlos. Ellos van a tener un triunfo bien importante, bien importante, una celebración grande. Interesante. Vamos por la selección ecuatoriana. ¿Cómo le va a ir a nuestra querida tricolor? Estamos perfiladitos, nos sancionaron con menos tres puntos por un tema de un jugador, pero aún así hemos estado sacando puntos en partidos importantes sin jugar bien. La gente está cabreada con el director técnico porque no juega bien, pero vamos ganando partidos. ¿Cómo le va a ir este año a la selección con miras al Mundial del 2026? Bueno, va a ser un trabajo fuerte. No va a estar tan fácil para ellos el tema de clasificación, pero pueden llegar a hacerlo. Dos recomendaciones. De ellos que no están bien en su parte emocional, tienen dificultades con sus familias, tienen algunas cosas que no les permite entrar en concentración. Así que tienen que empezar a trabajar sobre eso. Y lo otro, pues, es que tienen que hacer sacrificios. Es que ellos a veces son así, como que no me importa, yo sí voy a dar en el campo. No, son confiados. Entonces necesitan empezar a trabajar. O sea, realmente a trabajar, trabajar y sacrificar. Perfecto. Permíteme preguntarte acerca de Radio Caracol. ¿Cómo va a ser el año? Están todos mis compañeros ahí casi conectados, la gran mayoría mirando. Bueno, llevamos casi 10 años juntos, la verdad, y con la bendición de Dios y de acuerdo a las mediciones les hemos dado Tuti y Tuti todos estos años a la competencia. Y no sé si es que este año ya por fin nos van a pasar o vamos a tener un año igual o mejor que este. Cuéntanos un poquito, por favor, de Radio Caracol. Atento, compañeros. Radio Caracol. Radio Caracol. A ver. Vamos ahí. Bueno, para Radio Caracol vienen algunos cambios. Va a haber un viaje inesperado de una persona del equipo. Pienso que va a ser necesario que esta persona vaya a un viaje. Va a haber separación del equipo por un tiempo. No mucho tiempo, pero sí va a haber una separación del equipo de trabajo. Y los cambios que vienen son positivos. Sí hay crecimiento, pero también tienen que empezar a trabajar en algo que les genere un impacto porque están intentando quedarse ahí, ahí, ahí. Y hay que hacer algo que leve, que crezca, que cambie, que llame. Interesante. Interesante. Qué bestia. A ver, tengo cantidad de preguntas. Dice, miré hasta lo que dijo de mi técnico universitario. Buenas noches y que les vaya bien. Dice, están tristes los hinchas de técnico porque dicen que no, que no va a pasar de ronda la primera fase, ¿no? A ver, más allá de no pasar, cabezón, ¿pueden estarme preguntando cómo será el año de técnico en el campeonato ecuatoriano? Si le va a ir bien o si le va a ir mal. ¿Podemos saber eso? ¿Cómo es la pregunta? Sí, es que, bueno, sabemos que según lo que tú dices que no va a pasar en el torneo internacional, pero ¿cómo le va a ir en el torneo nacional a técnico universitario? Porque se vienen nuevos jugadores, nuevos fichajes, se vienen nuevas caras y no sé si es que, si es que le va a ir bien o mal en este año. Mira, el tema es que el equipo puede estar en una condición donde hay algunas salidas que no son del momento. No, ¿cómo te digo? No, no, pueden ser una, una salida o cambios no adecuados, no del momento. Pueden estarse equivocando. en esta situación. Tienen que revisar muy bien, en este momento, el equipo que está debería de conservarse. No, que si hay que mejorarlo, claro, mejorarlo, pero conservarlo. Si sacan alguno, si sacan alguno, puede haber una condición de estancamiento. qué bárbaro. Oye, le pegaste al palo en todas, están queriendo, están queriendo renovar a tres jugadores para mí importantes, pero parece que no van a poder. Uno, por lo menos de ellos, parece que está ahí afuera de técnico de los más importantes, concuerda con lo que tú dices, ¿no? Chuta, qué difícil, la verdad. Tengo un millón de preguntas, pero si es que te pregunto todo, tengo que hacer como cuatro o cinco programas. Me están volviendo a preguntar el número de teléfono celular, por favor, mi querida Adri, si es que tenemos a la mano. Todo el mundo está ahí impactado con lo que estás diciendo, así que quieren citas virtuales. Se hacen citas virtuales, ¿no? Claro, yo les hago citas virtuales, pero después del seis, por favor, del seis de enero. Yo con mucho gusto les preparo agenda. Está todo ocupado. ¿A qué número pueden hacerlo, por favor, si me puedes ayudar? 09671 Ok. 87953 953 Ok. Perfecto. Les voy a dar el número de Colombia para que, por favor, también me escriban por el número de Colombia. Bueno. Adelante. Porque a veces no tengo señal, entonces me quedo sin señal de Ecuador. Ok. Es más 0057 310 Perdón, 313, perdón, perdón, 313. Repito otra vez, otra vez, desde el inicio, desde el inicio. A ver. Es más 0057 313 836 77 50. Ok. Es el número de Colombia. Con esta sí me voy a despedir. Y la gente me está preguntando por nuestra alcaldesa Diana Caiza. ¿Cómo será el 2024 para nuestra querida alcaldesa que hasta el momento también ha valido carpeta al terminar el 2023? ¿Seguirá valiendo carpeta el 2024 y el 2025 y el 2026 o tendrá algún cambio nuestra alcaldesa? Porque la verdad es que hoy tiene seguramente un nivel bajo de aceptación. ¿Cómo le irá a Diana Caiza en el 2024? Bueno, mira. Hasta se cayó. Sí. Es que es un poquito rebelde. Es un poquito obstinada. Quiere hacer lo que a ella le parece. Sí. Vaya. Y no escucha. Entonces, sí, es que se cayó por esa razón. Ella está intentando generar algunos cambios, se ha reunido con algunas personas. El tema es que ella no llega a acuerdos. Ella no genera acuerdos y mientras ella no genera acuerdos va a entrar en estancamiento. Además de que va a estar en bastantes viajes. Veo que viene, va a haber un año donde ella va a estar muy para allá, para acá, para acá, y no va a hacer muchas cosas realmente. Entonces, este año que viene para ella tiene que mirar de qué equipo se está rodeando, de qué equipo de trabajo. Porque no la veo muy bien en ese aspecto. Qué bestia. Te has dejado atónito. Adri, quiero agradecerte muchísimo. Rebasamos las 500 personas mirándonos en vivo y todo el mundo, algunos con credulidad, otros con incredulidad, pero les dejas así con ese bichito. Porque, insisto, hay muchas cosas en las que le atinas. Lo de Diana yo tengo la misma información tuya de gente cercana a ella que no escucha, que no se deja asesorar, que todo lo quiere arreglar a la forma en la que ella quiere. O sea, es prácticamente lo mismo. O sea, por eso, cuando dijiste eso, dije, chuta, qué increíble. Es como haber hablado contigo. Es inexplicable. Adri, yo quiero agradecerte mucho. Espero tenerte ya de forma presencial. Te voy a querer tener nuevamente, ojalá el mes de febrero que estés presente acá para poder saludarte. Primero, agradecerte de forma personal. ya no quisiera preguntarte porque seguramente tendrá un tiempo este tema de las preguntas para que funcione. No creo que haya que preguntar a cada rato porque si no, creo que pierde un poco el equilibrio o la conexión, ¿verdad? Sí, lo ideal es no hacer una consulta tan seguido, pero si tienes algunas otras cosas o tienes otras cosas, nos podemos conectar luego después de que pasen estas festividades para ayudarte con lo que necesites. Yo encantada de estar con ustedes compartiendo y muchas gracias a ti, a todos a todos los del equipo por estar, darme este espacio y por permitirme compartir con ustedes mi conocimiento. A ti, a ti de verdad, te mandamos un abrazo grande y espero tenerte en el mes de febrero acá en nuestro programa y en nuestra cría tierra, en nuestra cría ambato que también te acoge como una de las nuestras más. Adri, te mando un beso, muchísimas gracias y será toda una próxima oportunidad, que tengas unas bonitas fiestas, disfruta mucho con tu familia, con la gente que se llama. Ay, hablamos de los rituales, vayan a mis redes sociales, ahí los van a encontrar. Adelante, adelante. Bueno, un tip, así, un baño que deben de realizar pronto, urgente, para el tema de limpieza, este lo pueden hacer el día sábado, este, ponen a hervir un litro de agua, le colocan, si consiguen, jabón azul, que creo que allá también hay, jabón azul en barra, parten un pedacito, le colocan el jabón, este lo deben dejar el día anterior, le colocan el jabón azul, le pueden colocar pimienta blanca y un poquito de, una pizca de bicarbonato, con esto pueden lavar la casa, pueden, también se pueden bañar las manos y los pies, esto les va a generar un tránsito de limpieza, para evolucionar, para generar muchas cosas, como es un año de fuego, es importante el otro año que enciendan su velón para lo que ustedes van a pedir con sus 8 o 12 peticiones, listo, 8, 11 peticiones, 8 o 11 peticiones, listo, este lo pueden colocar debajo del velón, lo ideal es que sea un velón de 7 colores, si de pronto alguna persona quiere el velón ritualizado para, digamos que, que se lo lleven ritualizado, voy a estar allá con los kits de ritualización para febrero, entonces deben de escribir al whatsapp porque todos van solamente reservados. ¿En qué parte del vato atiendes? Yo voy a estar atendiendo por el, cerca al parque de la presidencia, la presidencial, presidencial, el parque presidencial. Ok, por el sector de la pradera, más o menos, desde eso, cerca del parque presidencial, es cierto lo que dices. Ahora sí, Adri, te mando un abrazo, un beso inmenso, y en febrero nos encontramos, que tengas el mejor de los años, y que disfrutes mucho con tu familia ahí en Colombia. Muchas gracias, igual para ti, para todos nuestros televidentes, un beso, bendiciones materiales espirituales, un feliz año nuevo, y que pasen en mucho recogimiento, en amor, recogimiento, con todas sus familias, muchas bendiciones, y gracias a ti, un abrazo gigante, desde acá, un abrazo infinito. Ha sido nuestra angióloga y tarotista, la querida Adriana, la que ha estado con ustedes y con nosotros señores en esta noche en el Cabezal de Soto TV. Esperamos que hayan disfrutado desde el último programa, el último programa de este dos mil veintitrés, y esperamos que haya sido de su total agrado todo este año, que hemos tenido invitados espectaculares, maravillosos, tremendos, y miren con qué cerramos, con una tremenda cereza en el coste, como es nuestra querida Adri. En dos mil veinticuatro tenemos muchas sorpresas más, tenemos, Dios quiera, más programa, más ganas de estar con ustedes, y sobre todo salud, que nunca nos falte, eso sobre todas las cosas. Un abrazo, y que disfruten de este dos mil veinticuatro, que se viene, nos vemos en las próximas semanas. Permiso, sobranos. ¡Gracias!